... Gabo, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a estos debates electorales que hoy comienzan aquí en Tele7, que tienen por objetivo que ustedes conozcan de primera mano las propuestas que presentan los partidos políticos que las van a representar durante los próximos cuatro años en sus respectivos municipios. Vamos a empezar con Baracaldo. Vamos a conocer primero a nuestros invitados, todos ellos son los candidatos a la alcaldía de los partidos que han estado representados en el ayuntamiento en estos últimos cuatro años. Haremos una presentación de mayor a menor y poco a poco, y para no ocupar mucho tiempo, conoceremos la dinámica del programa. Saludamos en primer lugar a Maya del Campo, candidata a la reelección, alcaldía de Baracaldo, por el Partido Nacionalista Vasco. Gabo, buenas noches, gracias por venir. Que haisado, Yolanda. Le damos también las buenas noches y le agradecemos su presencia a Carlos Fernández, candidato del Partido Socialista, también a la alcaldía de Baracaldo. Gabo, buenas noches. Gabo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Casimiro Castaño, candidato del Carrequín Podemos-Baracaldo. Bienvenido aquí a Tele7 a este debate. Gabo, buenas noches. A su lado se encuentra María Solar, la candidata de Euskal Herria Bildu. Gabo, buenas noches. Gabo, buenas noches. Y también le damos las gracias a Víctor Rodríguez, candidato del Partido Popular. Muy buenas noches. Gabo, buenas noches. Encantado. Lo mismo, bueno, la representación en función del número de concejales que tuvieron en las últimas elecciones de hace cuatro años. Once concejales del PNV, ocho tuvo el Partido Socialista, cuatro, el Carrequín Podemos, tres, Euskal Herria Bildu y un concejal Víctor en el Partido Popular. Primera intervención. Les pediría brevedad en todo momento. Resumir brevemente las prioridades que vienen recogidas en el programa electoral que presentan para Baracaldo. Adelante, Amaya. Bueno, en primer lugar, decir que el programa, la propuesta que presenta el Partido Nacionalista Vasco, está hecha con las propias aportaciones de nuestros vecinos y vecinas. Todo un año trabajando, recorriendo barrio a barrio y sector por sector de la vida de Baracaldo, las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y un proyecto, yo creo, que ilusionante. En él, nuestros vecinos y vecinas van a haber propuestas muy concretas. No habrá generalidades, ni brindis al sol, ni cosas que tengan que ver con otras administraciones. Nuestra propuesta se basa en tres ejes. El primero, las personas. Nuestra prioridad son los baracaldeses y baracaldesas de todas las edades. Y eso significa incluir propuestas para que las personas jóvenes puedan acceder a la vivienda, para que las personas mayores de Baracaldo no sientan esa terrible situación de soledad no deseada. Con un baracaldo preparado para las necesidades de las familias, por ejemplo, manteniendo la gratuidad de las escuelas infantiles municipales y también un baracaldo feminista, también para nosotras, para las mujeres. El segundo de los ejes es una ciudad en la que vivir y trabajar. Y cuando hablamos de vivir, hablamos de vivir con calidad de vida, de sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad en la que vivimos y trabajar con empleos estables y de calidad. Un baracaldo seguro, un baracaldo más limpio y más accesible, teniendo en cuenta las diferentes capacidades y la diversidad funcional de nuestros vecinos y vecinas. Y el tercero de los ejes son nuestros barrios. Baracaldo es lo que es gracias a sus barrios. Nos sentimos muy orgullosos y orgullosas cada uno de nuestro barrio y por eso vamos a defender su identidad. Seguiremos trabajando para acabar con los barrios de primera y de segunda y tratar de dar respuesta a las necesidades de cada barrio. Necesidades como que tenga su propio espacio verde, lo que llamamos corazones verdes, mejores de aparcamiento, mejores también de espacios cubiertos donde desarrollar esa gran vida social y cultural de Baracaldo y con proyectos muy ilusionantes como Zamalanda, esa enorme playa urbana que vamos a tener, ese espacio de 90.000 metros cuadrados al borde de la ría o también en el monte, en el parque Urcullu, en el Rontegui, que también es un espacio de referencia para las y los chiquis y las familias. En definitiva, ya acabo ya un proyecto que no va de siglas, no va de partidos, va de verdad, de proyecto hecho de la mano de los propios vecinos y vecinas, de todos aquellos que quieran sumar su trabajo para que Baracaldo siga avanzando. Bueno, tres ejes, Partido Nacionalista Vasco. Partido Socialista también, prioridades, Carlos. Bueno, los socialistas somos expertos en transformar la ciudad, lo hemos hecho históricamente y queremos seguir haciéndolo, queremos liderar el impulso progresista que merece Baracaldo, un impulso que haga que Baracaldo sea una ciudad más amable para todo el mundo, que tenga proyectos reales para los barrios, que es allí donde la gente reside, donde la gente quiere vivir, y queremos que además el programa que presentemos sea un programa que se pueda cumplir, que sea efectivamente un programa lleno de ideas y de sugerencias realizables. Son más de 200 las ideas que tenemos para los barrios, son propuestas que nos han hecho llegar los vecinos y vecinas, las asociaciones, expertos en la materia, todos ellos nos han dicho que les gustaría que Baracaldo fuera un lugar más limpio, más seguro, más cuidado, más verde y con servicios de calidad en todos los barrios. Porque tenemos en Baracaldo dos problemas básicos que hay que solucionar de manera urgente. El primero, nos lo dicen los vecinos todos los días, y es la limpieza. Desgraciadamente Baracaldo no está lo limpio que debería, no recordamos un Baracaldo tan sucio en muchísimos años, y vemos muebles tirados por la calle, vemos electrodomésticos, basura, zonas que no se barren, esto nos lo dicen los vecinos y vecinas, esto hay que solucionarlo urgentemente y me comprometo a ello. La seguridad ciudadana, desgraciadamente Baracaldo está teniendo problemas de seguridad, nos faltan 31 policías en la plantilla de la policía municipal, y me comprometo también a iniciar ese proceso de contratación que lleva dilatado 8 años. Tenemos también que darle un electroshock a la economía de la ciudad, da pena de verdad pasear por Baracaldo y ver tiendas cerradas, hostelería que agoniza, el mercado de abastos pasándolo realmente mal, sintiéndose bastante abandonados, tenemos que intentar que Baracaldo vuelva a ser un municipio con pequeño comercio de calidad cercano, el que nos conoce, el que nos trata bien, y también me comprometo a que Baracaldo tenga por fin el lugar que se merece, es la segunda ciudad más importante de Vizcaya, la cuarta de Euskadi, somos la capital de la margen izquierda, tenemos que tener un proyecto de orgullo y tenemos que tener la luz que nos merecemos. Muchas gracias, Casimiro Castaño. Para nuestro grupo municipal, que llevamos ya una experiencia dilatada en la gestión del ayuntamiento, donde hemos demostrado además que somos capaces de trabajar tanto en la oposición como con propuestas concretas que transforman y que mejoran Baracaldo. Entonces, nuestros ejes programáticos son la vivienda, necesitamos un municipio donde la vivienda esté al alcance, sobre todo de los jóvenes, que son nuestro futuro. Entonces, necesitamos crear un parque municipal de viviendas de alquiler. Para eso, podemos contar con Erecha, que podría muy bien gestionar ese parque. Otra cosa que fijaría población y que le haría incluso incrementarse y desarrollar económicamente la ciudad sería el empleo. Proponemos un plan de empleo garantizado local. Eso lo tenemos que hacer entre todos y lo vamos a conseguir, porque es perfectamente posible. La seguridad, no me paso, porque lo vamos a hablar en otro capítulo, y luego un eje fundamental para nosotros es la participación ciudadana. No podemos venir cada cuatro años a decir que Baracaldo, que los ciudadanos, que los vecinos... Tenemos que crear mecanismos que garanticen la participación ciudadana, pero permanentemente. Y ya lo tenemos, porque tenemos un reglamento orgánico municipal de participación ciudadana desde el año 2001. Han pasado casi 22 años y está guardado en un cajón. No hemos desarrollado ninguno de esos programas. Bueno, pues nosotros lo vamos a impulsar y lo vamos a hacer. Donde se va a ver en primer lugar es el plan general de ordenación urbana. Donde vamos a proponer un plan general de ordenación urbana participativo y al alcance de todos los vecinos. Que no solamente sean las alegaciones, sino que sea una participación real. Tenemos otro gran reto, que es la movilidad. También tenemos propuestas en ese sentido. Hablaremos también un poco más tarde, pero es uno de nuestros ejes programáticos. Y luego los servicios municipales. Se ha abusado, se ha abusado de la privatización de los mismos. Y parte de lo que está pasando es producto de esa privatización. Tenemos que recuperar y remunicipalizar esos servicios municipales. Turno para Euskal Herria Bildu. Adelante, María. Pues la realidad es que estamos ahora mismo en un tiempo de crisis, en un tiempo de cambio, de desigualdad, de crisis climática, de envejecimiento poblacional. Y estos nuevos retos que se nos presentan necesitan nuevas soluciones. Desde la participación, la cooperación y la democracia. Cuatro ejes. Primero, fortalecimiento de los servicios públicos. En Baracaldo, la mayoría de los servicios públicos están privatizados. Y Euskal Herria Bildu propone recuperar la titularidad de los mismos para mejorar no solo los servicios, sino también la calidad del empleo de los trabajadores y las trabajadoras de los mismos. Alternativas en materia de vivienda. Aumentar el parque público de vivienda. Programas de vivienda compartida o viviendas intergeneracionales. O destinar edificios al alquiler a bajo coste para que nuestros jóvenes puedan emanciparse. Tercera clave. Necesitamos un modelo de movilidad y urbano sostenible. Es hora de recuperar los espacios para la ciudadanía. Hay que activar proyectos que ayuden a disminuir el uso del coche privado. Nuevos aparcamientos disfasorios. Programas de coche compartido. Y llevar adelante el programa Supermanzanas, que pretende que sea un eje peatonal en cada barrio. Y por último, equipamientos públicos dignos y de calidad. En general, un centro de día público en cada barrio y una residencia pública municipal es posible y necesario. Y equipamientos públicos para todos los barrios. Casa de Cultura en Bagacha o una biblioteca infantil en el barrio de Urban son algunos de los que planteamos. Finalmente, el Partido Popular. ¿También los ejes programáticos? Sí, bueno, como se ha dicho yo, creo que todos compartimos que Baracados tiene que ser para sus vecinos y para sus vecinas, para las personas. Y para eso, efectivamente, nosotros también tenemos cuatro ejes fundamentales sobre los que pipotarán el resto de las cosas que propondremos. La primera es el empleo. Todavía hemos mejorado en el plano del paro, pero todavía tenemos una cifra de paro que no es buena para el pueblo. Y aunque ha bajado, tenemos que tomar medidas sobre ella. Tenemos que apoyar al pequeño comercio, también se ha dicho, pequeño comercio y la hostelería. Hay ayudas reales que permitan afrontar la situación de crisis que realmente estamos viviendo. Hay que crear, como también hemos dicho otras muchas veces, un plan de apoyo directo al autónomo. Queremos poner en marcha ese parque tecnológico, un proyecto que tiene estancado hace casi 20 años en este pueblo que tanta falta nos hace para atraer inversión y para atraer empresas. Hay que hacer un programa para jóvenes, para el empleo joven. Y, por supuesto, fomentar la empleabilidad de mayores de 50 años, que es uno de los colectivos más castigados. La seguridad ciudadana. Creo que, Baracaldo, al día de hoy, tristemente, tenemos datos que nos dicen que no es un pueblo seguro. Efectivamente, no damos los ratios de agentes por cada mil habitantes que deberíamos dar. Necesitamos más dotar a la policía local de más agentes. Necesitamos una comisaría más moderna, no tan obsoleta, parcheada, con el paso de tantos años. Las patrullas de barrio que patrullen, las patrullas de proximidad que den sensación de seguridad a cada uno de nuestros barrios. Más formación y medios para los agentes, hacerles caso. Yo creo que los agentes están deseando que se les haga caso de sus demandas. Regeneración urbana se ha hecho. Para nosotros es muy importante poner en marcha el plan de movilidad que teníamos planteado hace varios años, desde 2011, y no se ha llegado a poner en marcha aún ese plan de movilidad. Los barrios, Baracaldo no se entiende sin sus barrios. Y todavía hay muchos barrios que faltan de hacer dotaciones que necesitan servicios públicos para cada uno de ellos. Para ese plan de sostenibilidad que hemos dicho antes, plan de movilidad, es imperioso poner en marcha el nuevo plan general de ordenación urbana obsoleto y parcheado después de tantos años. Y también la familia. La familia es nuestro último eje, el cuarto eje, en el que queremos poner en marcha un plan de fomento a la natalidad. Tenemos una población en Baracaldo muy envejecida, la más envejecida de Abizcaya. Y para ello queremos también poner un plan de fomento a la natalidad y de conciliación laboral y familiar. Bueno, profundizamos en alguno de estos cuestiones que ya han salido aquí. El tema de la regeneración urbana. ¿Qué proponen para hacer un Baracaldo atractivo para vivir, para acercar los barrios, para integrarlos, para que haya lo que han comentado ya? Vivienda para todos y para todas. Empezamos por el segundo partido. A ver si nos da tiempo de hacer un ronda de réplica y contrarreplica antes de hablar de seguridad. Empezamos por el Partido Socialista ahora. Bien, como decía antes, para nosotros los barrios son una prioridad. No debe haber barrios de primera ni barrios de segunda. Hay deudas históricas que saldar con barrios como Luchana, Burcheña o Cadagua. Esto tiene que ser algo que tengamos sobre la agenda, sobre la mesa, yo creo que todos. Y es algo que hay que abordar ya. Los vecinos y vecinas nos han hecho llegar iniciativas de todo tipo. Grandes infraestructuras como, por ejemplo, el cubrimiento de la A8 a su paso por cruces. Y también unas piscinas cubiertas que nos harían mucha falta. En el barrio, por ejemplo, de San Vicente. Necesitamos alguna infraestructura deportiva más. Y todo esto lo hemos recogido en nuestro programa electoral, como decía al principio. Pero también nos han pedido actuaciones, tal vez, de menos relumbrón, menos llamativas, pero igualmente eficaces, igualmente importantes para el día a día de los vecinos y vecinas. Nos piden que mejoremos el aparcamiento, que es algo que es un clásico, que tenemos que intentar ponerle orden a todo esto. Creemos que se puede mejorar y conseguir mayores plazas y un número mayor de plazas de aparcamiento en diferentes barrios de Baracaldo. En Urban, en Rontegin, en Zuazo, en Artagavitia. Nos han pedido también la renovación de calles y de parques infantiles. Y cubrimiento de espacios donde poder hacer actividades culturales, sociales. Nos comprometemos a que en cada barrio haya un espacio específicamente adaptado para hacer este tipo de actividades. Los vecinos y vecinas nos piden también que tengamos en cuenta que Baracaldo necesita ser más verde y más sostenible. Para ello, nosotros planteamos la construcción, poner en marcha, abrir siete nuevos parques y que cada barrio tenga un pequeño bosque urbano, un pequeño espacio verde que sirva también de refugio climático, porque nos advierten los expertos, el cambio climático ha venido para quedarse, el calentamiento global es una realidad y nuestros veranos se dan cada vez más duros. La gente mayor, los niños, lo van a pasar peor y necesitan poder transitar por la ciudad de refugio climático en refugio climático. Cada barrio tiene que tener un lugar donde la temperatura baje porque el arbolado ejerza esta función. Pero no nos conformamos con eso. También queremos renaturalizar los cauces de los ríos. Ya lo estamos haciendo, ya el Castaños, el Galindo y pronto el Cadagua tendrán sus bosques de ribera, tendrán sus entornos naturales, conseguiremos que Baracaldo sea de nuevo una ciudad más verde, más sostenible. Casimiro, ¿coinciden con las prioridades que ha marcado el Partido Socialista? Bueno, vamos a ver, es que la verdad que cuando uno asiste a las campañas electorales no puede por menos que sorprenderse, sorprenderse de alguna de las cosas que continuamente se repiten, es una especie de mantra. Parece como si de repente la ciudad se regenerase enterita nueva y durante todo el periodo anterior no habría pasado nada. Todos cogemos y decimos, no ha pasado nada. Bueno, pues no es así. Y además, ese no es nuestro modelo. Y además, nuestro modelo no es tampoco acercarse ahora con grandes proyectos muy mediáticos, muy vendibles, que en muchas de las ocasiones se repiten continuamente porque no se realizan. Ese es nuestro modelo. Nosotros apostamos por una ciudad más participativa. Creemos, por ejemplo, que el Plan General de Ordenación Urbana vigente prácticamente acabó con todo el suelo edificable de Baracaldo. Prácticamente no queda. Lo que queda es lo que no se ha desarrollado, pero no lo que está en el suelo, lo que ya existe. Y además creemos que tampoco es necesario seguir construyendo sin más. Tenemos que apostar por otro modelo de ciudad. Nosotros en este momento apostamos por una ciudad más sostenible y por desarrollar el tema de la movilidad, que es fundamental. Porque además sabemos que el urbanismo, hasta ahora, los equipos de gobierno anterior lo han pasado fundamentalmente en el negocio privado, en incrementar continuamente la edificabilidad. Aquí en Luchana, Serralta va a tener bloques de viviendas de 13 alturas. 13 alturas, para que os hagáis una idea. Se han cargado, primero se cargaron los chalés, los chalés de la horconera. Cinco chalés casi de estilo victoriano, una maravilla. Luego los árboles. Creemos que esa no es la forma de proceder, que ese no es el camino y que además no hay que engañar a la gente, no hay que decirles que no se van a derribar los chalés o no se van a cortar los árboles, cuando luego sabemos que ese es el resultado final. Ese no es nuestro modelo. Creemos que los barrios tienen derecho a decidir sobre sus calles, sobre su forma y su estilo de vida, y lo que les conviene y lo que no les conviene, y no de supeditar todo eso al interés particular. Creemos que se debe de grabar económicamente, penalizar económicamente la vivienda vacía, porque tenemos más de 3.000 viviendas vacías en Baracaldo y no se hace nada en ese sentido, porque a pesar de que se construye y se construye y se ocupa suelo de una manera desproporcionada, seguimos teniendo el precio de la vivienda más alto y no para de crecer, y ese es un obstáculo. Euskal Herria Villu, su apuesta urbanística. Pues desde luego para regenerar urbanísticamente Baracaldo hay que hacerlo desde la perspectiva de desarrollo sostenible. Ya sabemos cómo se construyó Baracaldo para dar respuesta a aquel apogeo industrial, pero ese modelo ya no es el que es y hay que hacer nuevos proyectos para responder a las nuevas necesidades. Tres propuestas en cuanto a la movilidad. Básicamente es disminuir el uso del coche y recuperar el espacio para la ciudadanía, con proyectos viables que se pueden hacer y que están en marcha desde hace muchos años en ciudades modernas. Un programa municipal de coche compartido que conecte a las personas con su lugar de destino y así reducir el uso en Baracaldo. Vamos a llevar adelante el programa Super Manzanas, que consiste en que cada barrio en Baracaldo tenga un eje peatonal. Planteamos además caminos escolares seguros. Vamos a reorganizar las calles, las entradas y las salidas de los colegios para tener una movilidad más limpia y mejorar la seguridad vial de nuestros niños y nuestras niñas. Y una red de videgorris funcional, que no sea solo anillo, sino que conecte los barrios con los servicios. Eso en cuanto a la movilidad. En cuanto a la vivienda, pues políticas que entiendan que la vivienda es un derecho y no entre dentro de los parámetros de especulación. Aumentar el parque de vivienda, ¿cómo? Con una fórmula muy sencilla. A través de pisos municipales provenientes de todas esas operaciones urbanísticas que se están desarrollando. O la construcción de un edificio de vivienda destinado al alquiler a bajo coste para jóvenes. Es un proyecto que ya está puesto en marcha, por ejemplo, en otros municipios como Aibar. En tercer lugar, los equipamientos públicos. Lo comentaba al principio. Abrir una residencia municipal para personas independientes en Baracaldo es necesario y es posible. Un centro de día en cada barrio. Ahora mismo hay 233 plazas que efectivamente no son suficientes para cubrir la demanda de nuestra población envejecida. Comentaba, apertura de una biblioteca en el barrio de Sertu. Es una población ahora mismo bastante joven y que lo está requiriendo. Convertir las antiguas escuelas de Careaga en locales de ensayo municipales o la apertura de una casa de cultura en Bagacha. Esas son las propuestas que hacemos para que todos los barrios tengan servicios y recursos adecuados. Partido Popular, Víctor, adelante. Sí, de igual manera, yo creo que Baracaldo, como he dicho al principio, no se entiende sin sus barrios. Es verdad que hace cuatro años hemos escuchado, como os he dicho aquí, que en los debates podemos reproducir el debate que tuvimos hace cuatro años. Podemos prometer obras faraónicas, podemos prometer soterrar ciertas vías, hacer parkings especiales, pero la realidad es que lo que se propuso hace cuatro años está sin hacer y seguimos teniendo barrios con carencias. Uno de ellos, nosotros queremos que el barrio de Sertu después de cuatro años sigue teniendo la carencia de un centro cívico. También les faltan canchas multidisciplinares, deportivas. Ellos no tienen ese equipamiento. También se propuso hace cuatro años, no se ha hecho. El resto de barrios, por supuesto, sí quiero hacer una crítica. Hace cuatro años se propusieron mejoras para todos los barrios, han pasado cuatro años y es verdad que en los últimos seis o ocho meses hemos visto cómo en Baracaldo se están realizando obras de manera muy precipitada. Como os ha pasado muchas veces, luego esas obras no han sido las que mejores han resultado. Pasó hace años con el Sertu, que esa plaza de Sertu va a volver a invertir dinero público. Quizás es por hacer las obras con cierta premura. Por supuesto que apostamos por un Baracaldo accesible, sostenible y para eso efectivamente nos hace falta poner en marcha ese plan de movilidad sostenible de la mano, como he dicho antes, de un plan general de ordenación urbana nuevo, no obsoleto. Y para eso, también, otra de las cosas que estaban puestas en marcha y aprobadas por todos en consenso, que eran los consejos de distrito de barrios. Necesitamos contar con los consejos de distrito de barrios que nunca se han llegado a poner en marcha en Baracaldo para efectivamente contar con las prioridades de los vecinos para cada uno de los barrios y realizar un plan general de ordenación urbana que haga que el plan de movilidad sea realmente sostenible y para todos los baracaldeses. Queremos dotar también a todos los barrios de zonas de esparcimiento, zonas verdes, zonas respiro y, por supuesto, más instalaciones deportivas en todos ellos. Baracaldo sigue teniendo un problema de aparcamiento, como hemos dicho. Es cierto que cuando se licitan aparcamientos, nosotros queremos que, sobre todo, tres zonas. Carlos ha dicho otras zonas. Yo creo que la realidad es que existe un problema de aparcamiento en Baracaldo. Nosotros hablamos de San Vicente, hablamos de Artagavitia, hablamos de Bagacha. Pero hay que hacer licitaciones que realmente sean interesantes para las empresas, porque yo recuerdo que hace dos legislaturas se licitaron cinco parquings en Baracaldo y quedaron desiertos. No es que Baracaldo no tenga un problema de aparcamiento. Hay que ser capaces en el consistorio de licitar obras que sean atractivas para que solucionemos un problema a los baracaldeses. Abriremos luego una segunda ronda, pero turno ahora para el Partido Nacionalista Vasco. Amaya. Bueno, nuestro programa tiene propuestas muy concretas, como decía, y además vamos con la credibilidad que nos da haber cumplido el 98% de nuestro plan de mandato. Cuando hablamos de infraestructuras de regeneración urbana, hablamos de calidad de vida, de las personas y calidad de vida en nuestros barrios. Estos años hemos invertido más de 30 millones de euros en mejoras de los barrios porque hacía falta, y es verdad que hay mucho camino todavía por recorrer para acabar definitivamente con los barrios de primera y segunda. Vamos a coincidir muchas de las cosas que hemos dicho. El tema de la vivienda, la necesidad de ayudar a las personas jóvenes, sobre todo, a acceder a la vivienda. Yo creo que ahí es importante hablar de los programas de ayuda al alquiler que se están demostrando eficaces y que tendremos también que seguir aumentando. Hemos aumentado cada año, a pesar de la crisis que hemos vivido esta legislatura, dos años de pandemia, dos años de crisis, cada año se han sumado las ayudas que damos al alquiler de las personas jóvenes, el último año un 50%, y también, como apuntaba María, con nuevos modelos de vivienda, que además nosotros lo estamos haciendo de manera participativa, con las propias personas jóvenes, en un proyecto europeo, que es Oblid, y somos la única ciudad del Estado que participa para escuchar a las personas jóvenes y adaptar los programas a sus verdaderas necesidades. Y hablamos de un baracaldo verde, yo creo que también en eso es inevitable y además es muy positivo que coincidamos. Nosotros, nuestra propuesta tiene 238.000 metros cuadrados de zonas verdes repartidas en los diferentes barrios de baracaldo. La movilidad es otra de las líneas importantes de trabajo para conseguir esa sostenibilidad en nuestra ciudad. Sin duda vamos a hablar de aparcamiento. Con el aparcamiento, mira, yo desde que llegamos a la alcaldía hemos recuperado 800 plazas de aparcamiento. En esta nueva propuesta planteamos dos aparcamientos verticales, uno en Bagacha y otro en Gurucheta, y nuevas propuestas como el aparcamiento nocturno que funciona en otras ciudades, en las grandes avenidas, en concreto en la avenida Altos Hornos, en Resurrección María de Azcue, Landeta, Autonomía y Libertad. Con esa propuesta, solo con el nocturno, conseguiríamos unas 300 plazas de aparcamiento. Una ciudad que recuperamos para el peatón, con propuestas, como decíamos, de caminos donde podamos disfrutar de nuestros barrios, con caminos seguros para nuestros niños y niñas en subidas y vueltas al colegio, ya sea andando o en bicicleta. Una movilidad en la que hay que dejar el espacio que merece la bicicleta como medio de transporte sostenible. Con videgorris y carriles amigables que conecten no solo el anillo de la ciudad, sino la permeabilidad hacia los centros de cada uno de los barrios. Con propuestas de videgorris importantes, como ese puente que nos va a comunicar con la margen derecha, que va a dar mucho potencial de utilización de bicicleta para los vecinos y vecinas de Baracaldo, pero también con Biscay Bici, que cojamos la Baric y podamos ir con una bicicleta eléctrica de préstamo de pueblo en pueblo de la zona metropolitana, como hacemos ahora con el autobús, con aparcamientos seguros para las bicicletas. Una ciudad 15 minutos significa que a 15 minutos de nuestra casa, andando en bici, podamos tener todos los seguros. Eso es calidad de vida. Y, por supuesto, con una ciudad más limpia y más segura. Pero hablar de esa calidad de vida es hablar también del mantenimiento y las mejoras de nuestras infraestructuras, de nuestros servicios. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad, que también alguien ha apuntado. Yo creo que es una clave importantísima, porque los accesos mecánicos no solo facilitan el día a día de las personas, sobre todo las que tienen problemas de movilidad, sino que también acercan más a los barrios entre sí. Si en estos años hemos invertido 10 millones en 8 accesos mecánicos en diferentes barrios de Baracaldo, nuestra nueva propuesta incluye 6 nuevos accesos mecánicos. Culminar el acceso a Nazarroa, la cuesta que va al ambulatorio de la felicidad, el de las especialidades, el acceso desde la zona de Atagavite hasta el juzgado, comunicación entre el colegio de Retuerto y el barrio de Gurucheta, entre el Carmen y Requeta, y los accesos mecánicos en Burcheña, en la zona del colegio de Dominicas. Y en ese dotar de vida a nuestros barrios, los espacios cubiertos son fundamentales. Yo creo que en un pueblo como el nuestro, que tiene tanta vida importante, social y cultural, tenemos que dotarnos de las infraestructuras para no mirar al cielo, a ver si podemos o no mantener. Por ejemplo, con un espacio céntrico cubierto, la zona bidionera, para poder desarrollar actividad social y cultural, y extendiendo esa red de columpios cubiertos para el asilo chiquis en los diferentes barrios de Baracaldo. Nuestra propuesta incluye 6 nuevos equipamientos, distribuidos, como digo, en los barrios, y con espacios también novedosos, diferentes, que nos pongan de alguna manera en el mapa. Hablábamos de la ría de Zamalanda. Yo cuando llegué al primer consejo del barrio a 2000, me encontré con esos 90.000 metros cuadrados, que estaba previsto que la mitad fuera parque, y la otra mitad una actividad económica que no estaba pensada muy bien hacia qué, pero que tuviera que ver con el ocio y el tiempo libre. Bueno, pues yo creo que es un logro para Baracaldo, que hayamos conseguido que el 100% de Zamalanda sea parque, porque es lo que querían los vecinos y vecinas. Y hablar de zonas broteses, hablar del parque Urcullu, ese espacio en Rontegui, que es un enorme corazón verde, en el centro de Baracaldo y de Rontegui, que podemos y debemos recuperar para los vecinos y vecinas. Bueno, como decíamos en una segunda ronda, los temas son muy similares, aparcamientos, accesibilidad, movilidad, un baracaldo verde, un alquiler barato para los jóvenes. ¿Dónde están las diferencias entre los partidos políticos? Ahora, María, por ejemplo. Pues yo diría que en la gestión de quienes han liderado este ayuntamiento, es verdad que estamos en campaña electoral, que ponemos encima de la mesa un montón de propuestas ahora, pero en relación al tema de urbanismo, hace cuatro años planteábamos todos los partidos políticos que teníamos que tener un plan de movilidad urbana sostenible, que no está, es decir, no ha habido una gestión adecuada de políticas de movilidad, porque estamos cuatro años después en el mismo punto, podemos seguir ofertando, pero no tenemos la base que es la planificación de hacia dónde queríamos llevar Baracaldo, o como se decía anteriormente en el debate, el plan de generación y ordenación urbana de Baracaldo tiene 22 años y se ha ido modificando en función de intereses o bien privados o bien partidistas. Podemos estar aquí proponiendo un montón de medidas que yo creo que estaremos más o menos todos de acuerdo. ¿Dónde está el kit de la cuestión? En empezar a hacer y empezar a gestionar. Y desde luego, en esta legislatura, el equipo de gobierno no ha estado a la altura porque no ha desarrollado ni siquiera la base y la planificación para que todo esto se pueda desarrollar. Bueno, comentaba antes que una de nuestras prioridades es el Baracaldo más verde. Evidentemente, para ello también tenemos que apostar por la movilidad sostenible. Nosotros somos firmes defensores del uso de los transportes públicos. Prueba de ello es que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho gratuito el transporte de tren de Renfe. Cercanía a Renfe es ahora gratis y esto ha incrementado su uso, lo cual ayuda a que la gente deje su vehículo particular en casa. Cuantos menos coches circulen por Baracaldo, mejor. Menos contaminación, menos problemas de aparcamiento, menos consumo. Bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que intentar hacer. Fomentar el uso de los transportes públicos y también de los vehículos de movilidad personal. Por ejemplo, bicicleta, el patinete. Tendremos que regular un poco el uso del patinete, que yo creo que ahora mismo es un poco confuso. Tenemos que intentar que el cabús llegue a todos los barrios. A lo mejor tenemos que pensar en alguna fórmula imaginativa. Pequeños autobuses eléctricos que conecten los barrios entre sí, lanzaderas al metro. Los vecinos de Retuerto nos dicen que les gustaría poder tener cerca una boca de metro. Esto es una cosa que no le corresponde al Ayuntamiento de Baracaldo, pero nosotros exigimos o pedimos al Consorcio de Transportes, a Metro Bilbao, que lo valore. Que los vecinos de Retuerto se merecen una boca de metro, una salida en Retuerto que conecte con la estación de Ansio. También nos gustaría que se pensara y que todos, yo creo que lo tenemos claro, pero que lo hagamos realmente. Se está haciendo y se tiene que hacer más todavía. La accesibilidad para las personas con discapacidad, evidentemente. Nos trasladan también personas de colectivos de discapacitados de Baracaldo que tienen verdaderos problemas para cruzar la calle. Una cosa tan sencilla como cruzar la calle con una silla de ruedas en algunos momentos es muy difícil por el rebaje de la acera. Todavía hay lugares en Baracaldo donde cuesta moverse en silla de ruedas o personas con movilidad reducida. Tenemos que mejorar todos los accesos que podamos en lugares tan importantes como de Burceña a cruces o de Retuerto también a cruces. En el centro Rontek y necesita también la calle Vizcaya, creemos, o María Auxiliadora podría tener espacios para accesos mecánicos. Y luego la vialidad, que es muy importante, porque si conseguimos que la circulación de los vehículos sea lo más óptima posible, se conteminará mucho menos. Y nosotros planteamos una rotonda en Landaburu que permitirá que los vecinos de Rontek tengan acceso directo a la 8 sin tener que recorrer todo el centro de Baracaldo. Casimir, ¿escuchaba atentamente las intervenciones de sus compañeros de programa? Sí, y me asombro. Me escucho atentamente y me asombro. Mirad, en el tema de la vivienda para los jóvenes, son enmiendas de nuestro grupo municipal los que hacen más accesible a los jóvenes esas ayudas. Nosotros presentamos un paquete de enmiendas que son aceptadas y eso permite que la accesibilidad sea mejor. El tema de las grandes obras, el tema de la obra mediática, se habla de los videgorris. Baracaldo tiene dos problemas con los videgorris y solamente se ofrece una solución. Tiene dos problemas con los videgorris. La conexión por Videgorri entre Baracaldo y Bilbao es insegura. Se ha hecho tarde y es insegura. Y la conexión con el otro lado que es Sestao y municipios colindantes sencillamente no existe. Todo eso lo podemos hacer realmente por poco dinero. Hace falta tener interés y voluntad política. Lo podemos hacer, podemos desarrollar todo eso. No se ha hecho. Lleva décadas paralizado, pero se nos presenta un programa muy mediático. Un puente muy bonito, giratorio, maravilloso, que conecta la conexión entre Baracaldo y el videgorri que va hasta Guecho. Que nos parece muy bien. Que queremos que es una deuda histórica, igual que el Parque de la Ría. Que nos parece muy bien, pero no nos parece suficiente. Porque de mientras hemos lastrado el desarrollo de Baracaldo durante décadas. Y eso es lo que no puede ser. Porque tenemos demasiadas deudas históricas con nuestro municipio. Luego, el tema urbano. No lo he querido desarrollar en mi primera intervención porque entendía que entraba en esta segunda. Nosotros apostamos porque el plan general de ordenación urbana, ya lo he marcado un poquito al principio, quizás no sea ni siquiera tan necesario, ni tan recomendable seguir construyendo, seguir edificando. Tenemos que ir hacia otro modelo de ciudad. Un modelo de ciudad más sostenible y más habitable para todos. Entonces, nosotros apostamos, por ejemplo, por crear un sistema de movilidad sostenible. Creemos que es el elemento nuclear del nuevo plan general de ordenación urbana. Tenemos que empezar a hablar de sostenibilidad. Y nosotros proponemos peatonalización de nuestra ciudad. Una ciudad accesible. La mayor parte de los desplazamientos a pie o a través de bicicletas, bicicletas eléctricas mucho mejor, evidentemente. Y articular el transporte dentro de la ciudad. Porque, claro, la vida en primer lugar es en el barrio, pero hay cosas que tenemos que desplazarnos a diferentes puntos de Baracaldo, que es muy grande, que es muy extenso. Para eso tenemos el cabús. Y proponemos un cabús que llegue a todos los sitios y que, además, sea gratuito para todas las personas. Víctor, pues... Sí, yo voy a hacer una intervención creo que muy amable, porque lo que se ha dicho aquí, la verdad que yo creo que es imposible no estar de acuerdo, quitando con algunos puntos de los que, bueno, ha dicho Casimiro lo de grabar la vivienda vacía. Ya sabes que históricamente yo siempre he dicho que es mejor estimular y premiar que castigar. Yo siempre he pensado que una vivienda vacía es más aceptable para un propietario. Y sigo hablando del tema de la... Luego hablaremos de seguridad. La propiedad privada para nosotros también es prioritaria por el tema de la ocupación, etc. Pero yo creo que es más beneficioso en un programa de viviendas vacías estimular a sacar al mercado esa vivienda vacía que grabar al propietario con más impuesto. También se ha hablado de regular los patinetes. También se ha hablado... No podemos estar más de acuerdo en las zonas verdes. El Parque Zamalanda. Yo sí quería hacerle una pincelada a la alcaldesa. Efectivamente, es un proyecto para todos con el que nunca... Y una deuda histórica, también se decía, con el que no vamos a estar nunca en desacuerdo porque es un beneficio para los baracaldeses. Yo sí he hecho en falta, como se ha comentado también aquí, ese guiño, esa participación, ese consenso que pueda existir con el resto de las fuerzas del ayuntamiento. Como eso pasa con otras muchas cosas. Echamos en falta ese consenso, esa participación, ese diálogo con las fuerzas de la oposición para que seamos partícipes, inclusive en el nombre del parque, que hasta nos puede gustar, pero aparecemos en prensa en el equipo de gobierno y decimos Parque Zamalanda. Cuando el resto de grupos no habíamos enterado, no sabíamos cómo iba a ser ese proyecto. Plan General de Ordenación Urbana y Plan de Movilidad Sostenible. No puedo estar en desacuerdo con las cosas que se han dicho aquí. Igualmente sí, insisto, en los consejos de distrito de barrios. Para hacer un Plan General de Ordenación Urbana moderno y un Plan de Movilidad Sostenible, necesitamos escuchar ciudadano a ciudadano, barrio a barrio. Y ese consejo de distrito, aprobado y puesto en marcha, si no me engaña la memoria, el año 2020, en el Pleno del Ayuntamiento, aún no está funcionando como debería funcionar. Amaya, un guiño. Ha lanzado Víctor. Muy breve, Víctor. En los consejos de distrito se trabajaron y además yo creo que fue un ejemplo de colaboración entre partidos en una mesa en la que estábamos todos y ahí se hizo un proceso formativo donde vinieron gente a explicar el modelo y la propuesta fue no empecéis todavía con los consejos de distrito, falta todavía mucha pedagogía. Por tanto, se está trabajando de la mano de los expertos y de la mano de los partidos. Por recordarte en qué situación estábamos. Yo no voy a entrar, Yolanda, a criticar las propuestas de los demás, pero yo estoy convencida de que todo el mundo que estamos aquí hemos hecho las propuestas con la mejor de las intenciones y con todo el cariño a nuestro pueblo. Yo no voy a hablar con María de cómo vamos a hacer un centro de día en cada barrio y si esto es una competencia municipal. Ni voy a entrar a debatir con Carlos si realmente la propuesta del metro nos toca hablar aquí cuando no es competencia municipal o no. O si podemos hacer la rotonda landeta, resolverlo con un semáforo que me parece menos impasivo y menos cemento que hacer una rotonda. Y hay estudios que indican que con un semáforo lo podemos resolver y esa es la intención. Y hablábamos de movilidad. Yo creo que estamos en un momento de cambio de modelo. Estamos cambiando la movilidad en toda Europa, afortunadamente. Y eso significa que las instituciones nos toca de alguna manera liderar ese cambio. Y yo creo que en Baracaldo estamos bien posicionados en ese sentido. Con infraestructuras importantes. A mí el puente me parece una entidad, una infraestructura importante porque nos va a permitir desde Baracaldo ir con esa bici eléctrica, digo, por coger la pública, la de vamos a hacer visca y bici, vamos a poder ir a cualquier municipio de la margen derecha a Bilbao por las dos rías. Y un inciso, Casimiro, el videogorri que une ahora Burcheña con Zorroza recuerda que es provisional mientras se hace el definitivo que va en la ría. Y además, para que sepamos que para no seguir esperando eternamente hay que ir poniendo infraestructuras que nos permitan ir en bici ya desde ahora mismo ya a Bilbao. Esas infraestructuras, más luego todos los carriles amigables que se están haciendo en la ciudad, que son más de 12 kilómetros entre videogorros y carriles amigables, nos permiten que tengamos infraestructuras donde sentirnos seguros cuando vamos en bicicleta. Y además con servicios nuevos, como he dicho, como el Vizca y Bici. Pero cuando hablo de liberar cambios, efectivamente, otro de los paradigmas es el cambio con el modelo energético. A mí me parece que tenemos que estar todos y todas orgullosas de que Baracaldo vaya a tener la comunidad energética más grande del Estado. Que empecemos a poner las azoteas de los equipamientos municipales en todos los barrios, porque no hay ninguno que quede excluido, para que podamos ayudar a nuestros vecinos y vecinas a cambiar en la forma de consumo energético. Que utilicemos esas placas solares para que nos ahorremos dinero en la factura de la luz y consumamos energía 100% limpia. Yo creo que eso es lo que nos toca, trabajar de la mano para poder hacer esos cambios de paradigma. Y siempre se ha hecho con la participación. Breva cambia. El tema de la participación, yo decía que no voy a criticar en ningún caso a las propuestas de los vecinos, porque creo, de los partidos, creo que lo habéis hecho con todo el cariño, como lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Pero creo que hay que respetar también a los más de 31.000 vecinos y vecinas que han participado en los diferentes procesos participativos que se han desarrollado desde las diferentes áreas municipales. Creo que decir que no se hace participación es faltar al respecto a esas personas que han dedicado su tiempo y su cariño a Baracaldo para esos procesos. Tenemos que ir avanzando en el programa el tema de la seguridad. Ya lo comentaba Víctor, ¿qué hace segura una ciudad? Tenemos la percepción de que Baracaldo es un municipio seguro desde el punto de vista individual y colectivo, como mujeres, por ejemplo. ¿Qué políticas públicas se proponen para hacer un municipio seguro? En esta ocasión empezamos con el Carrequín Podemos, con Casimiro. Bien, ¿es Baracaldo un municipio seguro? Evidentemente, tenemos problemas de seguridad. Eso no lo vamos a... Es incuestionable. Eso es así. Hay problemas de seguridad. El tema es qué modelo elegimos para resolver esos problemas. ¿Hacia dónde avanzamos? La seguridad tiene muchas caras, muchas facetas. Nosotros apostamos en primer lugar. Tenemos que decir no solamente que hay 31 plazas de policía que están sin cubrir a pesar de estar presupuestadas. Eso es un grave problema y un grave defecto del gobierno actual municipal que tenemos en Baracaldo. No se ha hecho y es una tarea pendiente que repercute de manera notable en todo el tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana. Pero nosotros apostamos por una seguridad integral. Tiene que haber varias áreas trabajando. No solamente tenemos que recuperar esas 31 plazas presupuestadas, sino que tenemos que llegar a los estándares de policía que nos recomiendan las directivas de la Unión Europea. A Baracaldo le corresponderían 180 agentes municipales. Tenemos que tener una plantilla de 180 agentes municipales porque eso nos va a permitir tener una policía de proximidad, una policía de barrio, una policía preventiva. No podemos actuar de una manera estrictamente, digamos, punitiva. Necesitamos una policía de cercanía. Yo diría que hasta familiar. Que nos tenemos que sentir cercanos a ese policía y el policía cercano a su barrio, a su zona. La prevención es un arma fundamental junto con la educación y junto con el bienestar social que también sabemos, todos conocemos que de ahí surge mucho de los problemas de integración social o de exclusión si lo preferimos y eso tiene que cambiar. Tenemos incluso problemas de equipamiento para la policía. La comisaría que tenemos es pequeña y además no es la adecuada. Se puede, nosotros creemos que hay que tener en consideración el traslado, por ejemplo, a Vituricha. Puede ser perfectamente posible y que es un tema que habrá que hablarlo y habrá que analizarlo. Tendremos que hablar los grupos políticos y el conjunto de la sociedad. Y, desde luego, con esa policía de proximidad, con esos 180 agentes, la policía sabría, que ya lo sabe, cuáles son los puntos calientes y haría una mayor política de prevención. Esa es la clave. Pues, propuestas similares, diferentes, las de Euskal Herria. Bildu. Bueno, preguntabas, ¿qué es una ciudad segura? Para nosotros, una ciudad segura es aquella que protege tanto a las personas como a los bienes. Los expertos nos llevan diciendo muchos años que el éxito de un pueblo va a depender de las políticas sociales que se activen en ellos. En principio, cuando un municipio activa políticas sociales que hacen que nadie esté en la exclusión social, el problema de seguridad tiende a disminuir. ¿Y qué políticas públicas se están haciendo en Baracaldo con el tema de la seguridad? Pues, políticas públicas más bien pocas. Yo diría que se están haciendo más medidas materiales, es decir, reforzar la policía municipal, que es algo lógico, o mecanismos de biovigilancia. Entendemos que completar la plantilla municipal es algo lógico, que debería estar sí o sí y colocar videocámaras o medidas que son limitadas. Hay que apostar por hacer otro tipo de política en este terreno. ¿Qué proponemos? Planes que incidan y trabajen en la prevención. Programas de mediación en barrios donde se detecte conflictividad social. Empoderamiento de las mujeres a través de cursos de autodefensa continuos y gratuitos para todas las edades y, en general, políticas sociales que eviten que cualquier persona caiga en la exclusión social. Eso sería entender un marco de seguridad desde un terreno amplio. ¿Y el Partido Popular? Sí, bueno, en este aspecto, sí, preguntabas Baracaldo de Seguro. Yo entiendo que al día de hoy no es la perfección. Sí quiero empezar haciendo mi intervención lo mismo que se ha comentado antes. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados y, por supuesto, todos los ciudadanos queremos un baracaldo seguro. En segundo lugar, sí quiero decir que nosotros, para dotar a la Policía Municipal y al pueblo de más seguridad, hemos planteado varias medidas que coincidimos seguro con las de los demás, que son que la Policía, nuestra Policía, llegue al ratio mínimo de 1,8 agentes por 1.000 habitantes, que serían 180. Nosotros hemos dicho también que habría que reactivar, como también ha dicho el equipo de gobierno hace escasas fechas, la unidad canina, que se eliminó hace un tiempo, para mí, de manera errónea, reforzar las patrullas los fines de semana. Yo creo que la sensación de seguridad y la mayor comisión de delitos en una ciudad como la nuestra es los fines de semana. Y al hilo de eso también las patrullas de barrio y de proximidad. Hay otras medidas que, como he dicho antes, yo creo que son importantes, que son la formación de los agentes, darles esa formación que yo creo que se merecen porque los agentes yo creo que hay que verles como personas que ayudan, como personas que están para ayudarnos y hay que proyectar eso hacia el vecino, que la gente no es un enemigo que va a sancionar, sino que es una persona que es para ayudar. Y por eso creo que hay que formarles y ellos están deseándolo además. También se ha dicho, creemos que, además de la formación, la prevención es fundamental. La comisaría, una nueva comisaría de policía, nosotros lo venimos reclamando hace tiempo, pero es que hace cuatro años en este foro también se dijo que hacía falta una nueva policía municipal y que, o sea, una nueva comisaría de la policía municipal, incluso se iba a abrir otra comisaría más. Quiero terminar mi intervención diciendo que han pasado cuatro años y efectivamente, unos por otros, la casa sin barrer y sigue pagando el pato, el ciudadano, porque ahora está viviendo una situación de inseguridad o una sensación de inseguridad que realmente está avalada por los índices de delitos que tenemos. Pongámonos a trabajar, manos a la obra, creo que todos coincidimos, como se ha dicho aquí, en que necesitamos que haya seguridad en nuestro municipio y evitar también el problema de la ocupación, que yo quería hablar también de la ocupación, que es otro problema más añadido que genera inseguridad. Hoy hemos leído en la prensa o esta mañana que salía nuestra alcaldesa diciendo que se van a tomar medidas nuevas en el barrio de Cruces con esos ocupas que están generando tensiones y problemas de convivencia ahí. Yo creo que eso es lo que todos compartimos, pero hay que poner las manos a la obra y hay que poner los medios para que esto se revierta y nos convirtamos en las noticias como ejemplo de municipio seguro y no inseguro. Efectivamente, pero dentro de las competencias municipales que hablamos adelante, Amaya. Bueno, como he dicho desde que hemos empezado el programa, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco tiene propuestas muy concretas en el caso de Seguridad Ciudadana hechas no solo con las aportaciones de vecinos y vecinas que también con asociaciones colectivos sino de los propios agentes de la Policía Local y de la Archancha que trabajan en nuestra ciudad y que la conocen muy bien. Y propuestas, como decía, muy concretas como extender la red de cámaras de videovigilancia en los puntos de Baracaldo donde exista una especial conflictividad o preocupación vecinal también con línea de ayudas para la instalación de cámaras para la seguridad del pequeño comercio y la hostelería local generando lo que hemos llamado itinerarios seguros. En ese trabajo que venimos haciendo de colectivos de los diferentes barrios de Baracaldo cuando existe cualquier preocupación con policía local, con Archancha, con la propia área de infraestructuras y servicios de obras para los barrios y para la ciudad de detectar cuáles son las sensaciones de inseguridad y cómo lo podemos mejorar. Yo creo que para poner un ejemplo nos encantaría a todos decir que si yo voy a salir por ejemplo este fin de semana a las fiestas de Gurucheta yo sepa que hay un itinerario seguro para volver a mi casa con una combinación de elementos de presente de la policía local con esas cámaras que ayuden a aportar seguridad porque no olvidemos nadie comete un delito si sabe que hay una cámara vigilando y además también con mejoras de la iluminación de hecho hemos hecho una mejora en estos últimos años de más de dos millones de euros en la iluminación de los diferentes barrios de Baracaldo pero también hablamos de por supuesto de ese ratio europeo de los 180 agentes para la policía local de recuperar la unidad canina porque en esos momentos de especial preocupación en la patrulla de nuestra policía local por las calles de nuestros barrios con los perros nos da seguridad y se ha demostrado eficaz en otros momentos con un modelo muy claro que es la policía de proximidad una policía que efectivamente haga labores de prevención que conozcamos que pongamos cara a nuestros agentes de la policía local con proyectos que además yo creo que son servicios muy demandados por la ciudadanía como antes comentaba esos caminos seguros para las y los escolares cuando van a clase bueno pues ahí la policía local puede ayudarnos a hacer esos caminos seguros escolares pero también con programas que tenemos que reforzar como el de los agentes tutores que son esa policía de referencia en los institutos y en los colegios que ayuda y conoce a los chavales y a las chavalas ayuda en prevención de delitos tan importantes como el acoso como la violencia machista yo creo que son modelos que hay tenemos que seguir desarrollando y hablábamos de la comisaría sin duda necesitamos una nueva comisaría nosotros planteamos que se haga en el Belrichegune en Burcheña y no lo consideramos adecuado el vituricha porque es verdad que se ha valorado pero se podría eliminar el PCP que creo que hace un trabajo maravilloso de formación y a ofrecer una oportunidad de empleo a las personas jóvenes de Baracal no sé si te han dejado algo nuevo o por lo menos contrastar lo que acabas de escuchar el tema de la seguridad es un básico cuando sales a la calle lo que quieres es ver la ciudad limpia evidentemente recogida bien cuidada pero tienes que sentirte seguro tienes que poder pasear sin pensar que te puede pasar algo malo bueno eso estamos todos de acuerdo seguro que si tuviéramos todos los policías que tenemos en la plantilla presupuestados pues tendríamos el doble de patrullas que ahora mismo tenemos el doble de patrullas supone que se podrían destinar recursos por ejemplo a momentos puntuales de cierta conflictividad como lo que está pasando ahora mismo en cruces yo creo que los vecinos y vecinas de la zona de llano estarían más tranquilos si hubiera una presencia policial mayor una policía municipal incrementada en el número que deberíamos tener deberíamos tener 180 pero bueno ahora por lo menos tenemos dinero para pagar a 143 pero es que nos faltan 31 que se han ido jubilando se han ido bueno yendo y quedan 31 plazas vacantes que no se han contratado en estos últimos cuatro años pues no sé si porque no se ha querido o porque no se ha podido o no se ha sabido pero esto es una realidad que además es incontestable nosotros apostamos como no por una policía de proximidad por unas patrullas que circulen que patrullen que estén por la calle que conozcan al comerciante al hostelero al vecino que sean gente que conozca bien la realidad del barrio en el que se mueve queremos fomentar y potenciar la figura del agente tutor que es este agente que va a las escuelas que promueve bueno que se eviten conductas como el acoso escolar y otras muchas más ¿no? queremos también desde luego remodelar la comisaría de policía que ahora mismo está es verdad como ha dicho Casimiro muy avejentada no veo muy claro que haga falta una nueva comisaría en Vituricha que va a pasar entonces con el PCPI efectivamente un proyecto estelar de educación y de oportunidad de inserción laboral para personas que no han conseguido sacar la eso y si se lleva a Burceña bueno el Berichegune es un recurso espectacular para la comunidad escolar de Baracaldo yo creo que lo que tenemos que hacer es primero tener más agentes que puedan patrullar por la calle remodelar la comisaría de policía que ya se está haciendo ya hay un dinero reservado y un proyecto en marcha de casi dos millones de euros para remodelar esa comisaría y queremos mejorar la iluminación de las calles porque también la sensación de seguridad se mejora sí desgraciadamente ahora tenemos un montón de zonas de Baracaldo con tremendos apagones y esto es algo que hay que solucionar la seguridad es un básico fundamental y ahora mismo es muy mejorable Casimiro hemos escuchado además el tema de cruces o sea que es el tema de cruces que estamos escuchando durante todo este programa y hemos oído a los vecinos que tienen ese sentimiento de inseguridad bueno antes quería comentar una cosa o sea no se trata de que una cosa quite espacio o haga que desaparezca la otra se trata de hacer una permuta se puede perfectamente la comisaría trasladar a Vituricha y el centro de formación trasladar a la comisaría con las reformas necesarias para ello en ambos edificios igual que pasa con el Berrichigune igual que pasa con todo eso es así tenemos el problema que tenemos de espacio no se trata de decir bueno pues trasladamos la comisaría y quitamos todo lo demás mira con respecto a situaciones que se puedan dar que tiene una conflictividad más elevada de lo normal es un tema complejo o sea yo creo que no es para resolverlo en un minuto ni siquiera en un programa de televisión es un tema que da para lo que nosotros proponíamos como modelo un modelo integral que no solamente sea policía que es necesaria y planteamos los 180 agentes pero que necesita intervenciones de más departamentos del ayuntamiento es muy problemático ese tema claro decir bueno los vamos son ocupas plantea el Partido Popular son ocupas los desalojamos muy bien y que hacemos con ellos a donde los llevamos los dejamos en la calle los llevamos le ponemos una gabarra en la ría y los llevamos a vivir a la ría que hacemos con esas personas que no dejan de ser ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y que no podemos tampoco dejar abandonados por eso nosotros creemos y hablamos de un programa integral que persiga digamos toda fuente de conflictos y que nos permita avanzar hacia un municipio seguro seguro y sostenible socialmente Víctor ya que ha habido una alusión directa yo creo que cuando hablo de la ocupación y hablamos de seguridad ciudadana no tiene nada que ver con lo que las personas que han ocupado esas viviendas yo he dicho yo creo firmemente en la propiedad privada creo firmemente en el derecho que el derecho de la propiedad privada es el derecho del propietario y no del derecho de la Ocupa el de la Ocupa no tiene ningún derecho eso es un delito se llama delito quien ocupa ha cometido un delito y lo hemos visto y embaracando tristemente estamos apareciendo en las noticias en los últimos meses en varias ocasiones porque hemos sido protagonistas de capítulos bastante desagradables dentro de nuestro municipio y en diferente prensa esas personas que han cometido un delito con posterioridad tienen otro tratamiento y ese tratamiento está legislado por la ley con lo cual tendrá que estar esa persona tendrá que pasar por un proceso tendrá que pasar en su caso por un juez y tendrá que ver posteriormente dónde va insisto quiero decir que aquí se plantea un problema de seguridad ciudadana yo he incluido el tema de la ocupación como un problema de seguridad ciudadana el siguiente paso corresponde a otro departamento insisto una vez más no puedo estar en desacuerdo en nada de lo que se ha dicho aquí también el tema de la iluminación es otra cosa más lo que dice Amaya estamos de acuerdo pero los últimos cuatro años creo que los hemos perdido creo que hemos tenido una legislatura quizás extraña en cuanto al tema de seguridad porque hemos empeorado es verdad que las condiciones sociales efectivamente han podido cambiar nuestro municipio pero necesitamos solucionar esos problemas y estamos hablando de una comisaría nueva todos estamos de acuerdo que ha faltado una comisaría nueva todos estamos de acuerdo en que hay que subir el ratio a los agentes todos yo creo que estaremos de acuerdo que como ha dicho Amaya la unidad canina efectivamente proporciona seguridad y sensación de seguridad de nuestro todos estamos de acuerdo en una policía cercana de proximidad de barrio vamos a ponerlo en marcha no perdamos otros cuatro años más María pues la verdad es que si no sería por la seriedad y como se encuentra este recurso público que es la policía municipal me parece que estoy como en un tira y afloja un poco extraño la realidad es que hace cuatro años en este mismo plató en este mismo debate hubo un mercadeo de promesas como las que está habiendo ahora con respecto a la policía municipal el PSD también propuso nuevas comisarías patrullas permanentes el peneubamento de la plantilla policía por barrio pero la realidad la realidad pura y dura es que cuatro años son gobernando juntos y nada de lo prometido se ha hecho entonces yo lo que aquí quiero decir es que ambos son responsables de la situación de este servicio público que tendríamos que estar cuidando y activando políticas sin excusa alguna nuestra propuesta en relación a lo que es la policía municipal lo primero recuperar las oposiciones municipales para que la policía local los procesos selectivos se hagan desde lo público y no desde arcaute que al final homogeniza un tipo de policía que nosotros entendemos que dista un poco de lo que es de la policía cercana cubrir las vacantes es decir no hay excusa hay que cubrir las vacantes es un servicio público y el municipio tiene que tener la policía municipal que le corresponde formación nos parece muy interesante no tanto en la técnica policial sino en procesos migratorios gestión de conflictos violencia machista empatía y lo que un poco comentamos pero que no se ha activado un modelo de policial cercano que responda a las necesidades de la ciudadanía yo creo que esas son las bases por las que deberíamos empezar a trabajar para que esto se resuelva una vez por todas por apuntar un poco a lo que a veces cuando hacemos debates generamos a veces confusión a los vecinos y vecinas cuando respecto al comentario que habéis hecho sobre el trabajo transversal cuando hay una familia que tiene problema con efectividad por supuesto se hace siempre y en todos esos casos se trabaja de manera transversal desde el área de seguridad ciudadana pero también desde el área de cohesión social desde el área de acción social desde el área de educación se hace un trabajo de lo que además tenemos unos excelentes profesionales excelentes profesionales además lo digo casi siempre en femenino porque son casi todo mujeres de apoyo a esas familias para tratar de ayudar pero también es verdad que cuando llega un caso de una familia que ocupa una vivienda municipal y está reventando la tranquilidad de un barrio yo no sé dónde tiene que ir a vivir yo sé que en Baracaldo no, casi miro yo sé que esa gente no sobra en Baracaldo yo estoy deseando que llegue la autorización de la justicia para que salga de Baracaldo y dejen paz a los vecinos y vecinas y otra familia con derecho a esa vivienda que está esperando con todo el respeto al procedimiento puedo ocuparla porque tiene derecho a ella y respecto a las cuestiones que se han comentado ojo, yo creo que coincidimos todos en la necesidad de comisaría igual no me he explicado bien yo no hablo de cambiar de comisaría hablo de que tengamos dos la actual y además otra porque cuando tengamos los 180 agentes en una no nos van a caber necesitamos dos espacios y no se puede trasladar el servicio del TCETI a la actual comisaría primero porque creo que es necesario que ese espacio siga estando a disposición del área de seguridad ciudadana y porque tampoco cabría por eso dando muchas vueltas hemos pensado en el Berrichegune y sabemos que se puede trasladar el servicio de Berrichegune a otro espacio municipal por tanto seguiría existiendo ese servicio en Baracaldo y un poco por continuar yo creo que hay que intentar ver la ciudad desde también de la seguridad desde un punto de vista transversal la iluminación nos aporta sensación de seguridad yo antes decía que hemos invertido esta legislatura a pesar de las dificultades económicas que ha tenido también nuestro ayuntamiento y a pesar de la pandemia más de dos millones de euros en mejoras en la iluminación de los barrios pero cuando hablo de entender la ciudad de otra manera hablo también desde el urbanismo desde la perspectiva de género porque las ciudades se construyeron sin tener en cuenta el punto de vista de las mujeres que no éramos alcaldesas ni arquitectas ni ingenieros municipales de modo que hay que verlo desde nuestros zapatos evitando los puntos inseguros y aprender de los errores porque hemos construido una ciudad y el ejemplo lo tenemos por ejemplo en Pormecheta que estamos ahora haciendo una obra para eliminar esas columnas donde cuando pasas no sabes si hay alguien escondido y nos da sensación de inseguridad eso es lo que no puede volver a ocurrir porque a veces arreglar esos errores nos cuesta mucho hay que entender la ciudad desde otra manera teniendo en cuenta también lo que pedimos los vecinos y vecinas y además ya acabo si me permites en esa nueva forma de entender la seguridad ciudadana y el resto de servicios municipales como lo que somos un servicio público que está de verdad en un proceso de escucha permanente con la propia policía local planteamos una queja una respuesta que todo el mundo reciba quejas que reciba respuestas a cada queja o a cada sugerencia que realiza también a nuestra policía local vamos a terminar este apartado también con Carlos si la seguridad la seguridad es cosa de todos y todas es una realidad transversal en la que todos somos importantes todos podemos aportar algo y así lo entendemos los socialistas hasta el punto de que mi compañero el concejal de seguridad ciudadana Ángel Madrazo ha puesto en marcha un proceso participativo de reflexión conjunta una mesa de trabajo para ver entre todos y todas de qué manera podemos bueno pues ir diseñando la policía municipal del mañana trabajando desde luego en la mejora cotidiana de sus medios materiales de hecho hemos invertido un montón de dinero en mejorar sus condiciones materiales de todo tipo vehículos equipamiento básico hemos hecho incluso también obras dentro de la propia comisaría para que su trabajo sea lo más fácil posible porque son personas muy importantes que velan por nuestra seguridad y tienen que tener todos los medios a su alcance pero insisto tienen que tener también más compañeros deberían tener por lo menos 31 compañeros más y me comprometo a hacerlo en cuanto tome posesión como alcalde si soy elegido como alcalde evidentemente pero será de lo primero que haga porque no es comprensible que nos falten 31 policías ahora se ha pedido a la erchancha que nos eche una mano con el problema que tenemos esta conflictividad especial que hay en la zona de Llano y esto evidencia que evidentemente con los medios propios pues no damos abasto si tuviéramos los 31 agentes pues seguramente podría haber mayor seguridad vamos a poner cámaras de vigilante también en ese entorno porque bueno ya se ha dicho cuando hay una cámara puesta en la calle el delincuente digamos como que se corta un poco más pero desde luego para nosotros es una prioridad absoluta la seguridad vamos a trabajar mucho en ello y yo creo que vamos a conseguir que Baracaldo vuelva a ser una ciudad segura llega el momento de la despedida lo que hacemos siempre en este tipo de programas electorales es darle un minuto a cada uno de los candidatos de orden de menor a mayor pues para que pidan el voto a los ciudadanos así que vamos a empezar con Víctor Rodríguez el candidato del Partido Popular adelante si como hemos dicho para el Partido Popular de Baracaldo la prioridad son las personas y las familias porque creemos en la seguridad de nuestras gentes de nuestros comercios de nuestros trabajadores porque creemos que la propiedad privada es nuestro derecho y no el de los ocupas porque creemos que aparcar no tiene que ser un trabajo después del trabajo porque creemos que nuestros mayores han ganado su bienestar y nuestros hijos sus derechos porque creemos que sin familia no hay futuro porque creemos en el empleo en nuestros emprendedores y en nuestros negocios porque creemos en nuestro deporte y en nuestros deportistas porque creemos en una ciudad amable verde y sostenible porque creemos en el pasado el presente y el futuro de Baracaldo porque queremos transmitir el orgullo de ser baracaldés si compartes estas prioridades el próximo 28 de mayo si votas al Partido Popular no te vas a arrepentir gracias Víctor turno ahora para María Solar de Euskal Herria Bildu pues Baracaldo lleva décadas gobernada por los mismos partidos y por el mismo tipo de políticas y lejos de estabilidad estos pactos de los de siempre para hacer lo de siempre nos están trayendo desgobierno y así se ha demostrado esta legislatura y en este debate por ejemplo con el tema de la policía municipal necesitamos otro modelo para responder a los retos actuales y aunque hayan convertido la política en un problema yo creo que la política y sobre todo la municipal puede ser parte de la solución si desde luego se lleva a cabo con honestidad y poniendo las necesidades de las personas al servicio al servicio de la política y eso es lo que representa Euskal Herria Bildu escucha empatía comprensión y solidaridad y sobre todo cercanía una gobernanza compartida desde la participación sea sinónimo de transformación frente a la política de privatizaciones fortalecimiento de servicios públicos fomento alternativas de viviendas aumento del parque de vivienda público y facilitar la emancipación a nuestra población juvenil un nuevo modelo de movilidad y urbanismo recuperando espacios para las personas y por último garantizar equipamientos públicos dignos y de calidad en todos los barrios Maite Eus un Baracaldo es posible Es que el casco María Casimiro Castaño ¿por qué los baracaldeses tienen que votar el Carrequín Podemos? Pues mira porque tenemos por delante retos muy importantes porque Baracaldo afronta la redefinición de su propio futuro y esto afecta particularmente la vida de nuestros barrios durante todo este tiempo hemos vivido un modelo político centrado en el beneficio de unos pocos a costa del bienestar de la mayoría un modelo que genera desigualdad falta de transparencia irregularidades y en definitiva peores servicios públicos nosotros hemos venido a romper con todo esto nuestra apuesta es la de un modelo centrado en la gente las personas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Baracaldo enfocado a una participación ciudadana real que además es posible perfecta simplemente con cumplir el reglamento transparente que apueste por la remunicipalización de los servicios esenciales la vivienda asequible y el empleo digno este 28 de mayo podemos seguir igual o dar un giro de 180 grados tenemos un gran equipo queremos contar contigo queremos ser tu voz porque tú eres quien más tiene que decir porque en definitiva es tu barrio no es su negocio el 28 de mayo vota el Carrequín Baracaldo Oscar Casco Casimiro también y el Partido Socialista Carlos bueno quien me conoce sabe que tengo dos pasiones en mi vida la música y Baracaldo en todo ello pongo corazón cabeza y alma y lo haré si soy alcalde de Baracaldo creo que Baracaldo afronta retos importantes retos comunes a todas las ciudades pero algunos particulares nuestros que tenemos que acabar de rematar tenemos retos como el reto demográfico el reto climático la vivienda el empleo queremos que los jóvenes se queden en Baracaldo que ningún baracaldés tenga que marcharse fuera porque no encuentre aquí una vivienda asequible un alquiler asequible que no pueda pagarse tal vez los estudios queremos que se queden en Baracaldo queremos que nuestra ciudad sea amable para nuestras personas mayores que nos lo han dado todo y para nuestros niños y niñas que son del futuro de la ciudad queremos que Baracaldo vuelva a ser la segunda ciudad de Vizcaya la capital de la margen izquierda y que volvamos a sentir ese orgullo de liderar proyectos incluso a nivel internacional creo que Baracaldo merece una segunda oportunidad una gran transformación tenemos que impulsar un Baracaldo del que todos nos sintamos orgullosos y orgullosas y con el Partido Socialista y conmigo al frente yo estoy convencido de que lo podremos conseguir muchas gracias y mucho ánimo gracias también a Carlos terminamos con Amaya del Campo Partido Nacionalista Vasco ¿por qué los baracaldeses tienen que votar el PNV? bueno hemos vivido los cuatro años más duros de nuestra historia reciente y lo hemos superado como hacemos siempre las cosas en Baracaldo juntos y juntas a pesar de esas dificultades hemos cumplido el 98% de nuestro programa de gobierno somos personas del pueblo gente seria honesta trabajadora cercana y estamos dispuestas a seguir trabajando para hacer un Baracaldo mejor con vuestra ayuda ahora Baracaldo ha recuperado la velocidad que tenía antes de la pandemia por eso no nos podemos permitir volver al pasado a recetas caducas al Baracaldo gris tenemos por delante un proyecto ilusionante un proyecto que os presentamos que no va de ser o no del PNV no va de siglas es un proyecto en el que caben todas las personas que estén decididas a trabajar por defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas y se sientan orgullosas de Baracaldo para afrontar este futuro tan apasionante os planteamos trabajar como hemos venido haciendo hasta ahora de la mano juntos y juntas por un trabajo para Baracaldo por el de presente y por el futuro por eso es importante ir a votar el día 28 para que juntos y juntas sigamos mejorando Baracaldo Gora Baracaldo Gracias Amaya que os hubiera gustado intervenir más el tiempo del programa es limitado gracias muchísimas gracias por la presencia por la participación y por el comportamiento gracias a ustedes también les damos las gracias por estar con nosotros mañana nuevo debate electoral en esta ocasión dedicado a los vecinos de Portugal y te les esperamos el casco agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!